El 9 al 11 de febrero es la fecha en la que el líder nacional del Movimiento de la Regeneración Nacional Morena, Andrés Manuel López Obrador, visitará Nayarit, dio a conocer Miguel Ángel Navarro Quintero, representante de este partido en la entidad. En dicha gira de trabajo, AMLO buscará proponer las firmas de un documento para establecer a lo que denominaron una gran unidad nacional, misma que está enfocada en el Renacimiento de México, la cual se basa en resaltar los valores, la lealtad y la democracia del país, expresó Navarro Quintero. Para informarles que el día 9, 10 y 11 estará en el estado de Nayarit, Andrés Manuel López Obrador, el propósito por el que estará es fundamental. Él ha propuesto la firma de un cuarto documento a la República, en el cual convoca a todos los ciudadanos, independientemente de los partidos políticos y ciudadanos libres, a ratificar algunos conceptos de la lucha histórica de México. El cuarto documento, porque como todos sabemos, el primero fue el de Independencia, el segundo de la Reforma, el tercero de la Revolución y el cuarto que él propone es el de Renacimiento, de la Fundación de la República, ratificando los aspectos de libertad, de respeto a la democracia, de respeto a la vida institucional, pero agregando lo que para él no ha sido una tesis reciente, sino ha sido una tesis permanente de su lucha, que es la de la honestidad, la transparencia y el combate a la impunidad. El líder nacional de Morena iniciará su gira por el sur de Nayarit, en el municipio de Bahía de Banderas y algunas localidades de Compostela. Para lograr preservar la soberanía, para poder preservar la independencia en un mundo global, sí, pero que de ninguna manera puede llevarnos a perder la identidad propia como país, como nación, a perder todo el patrimonio y, en consecuencia, volver nuevamente a tiempos en el que la tiranía de los gobiernos estaba por arriba de los intereses de la sociedad. Creo que es muy importante estar aquí disignándonos en la plaza principal a las 6 de la tarde del día 11 de febrero. Para EnfocoTV, Kenia Carrillo.